Un grito de júbilo Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu micrófono Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Oh, gracias sublime es Perfecto es tu amor El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad El rey de majestad El rey de majestad